Si quieres comprar los mejores juegos a los mejores precios y ayudar al canal, puedes hacerlo en la web de G2A utilizando el enlace en la caja de descripción. Y trata siempre de comprar con Shield para comprar con garantía. Un saludo. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar esto aquí. El problema es, ¿cómo demonios entramos ahí ahora, tío? Es que no sé, tío. Tal cual. Es que no sé qué demonios vamos a poder hacer ahora, tío. Esos cobardes luchan desde el sur. ¿Y esto? Vale, mira, hay uno aquí. Bien, 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 bien. Este bueno tiene buena pinta, eh. Tanaka, conmigo. Vale. Bien. Impacto. Impacto. Un poco más arriba. ¡Bien! Knight. Vamos. Vamos. Otro y caes. ¡Bien! Estupendísimo. Vamos a limpiar un poco la zona. Vamos. ¡Caña, Osiris! ¡Hay que llegar a las cámaras del concilio! Vamos. En el sitio. Nos están dando duro, eh. Puerta abriéndose. Genial. Me dispara un élite. Lo veo. Eliminado al gran. Antes debo. Parme de esto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, moveos. Vamos. Hasta adentro. Hasta la maldita cocina, tío. Bien, abajo. Costó. Sudamos sangre, eh. Pero bueno. Al final parece que fue. Vamos a ver si podemos coger algo más por aquí. Bien. Por aquí tenemos un... Ghost. Que mira, para esta zona... Pues nos viene muy bien. Que esto os diga. Genial. Para limpiar esto más pequeño. Vale. Conmigo. Cápsulas de inserción a la vista. Avanzado, Siris. Atrás. Esto me ocupo yo, eh. Me hacen... Joder, Pac. Pac, atrás. Atrás todos. Uh, vale, 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 vale. Nada, nada. Adelante, adelante. Adelante. Dar caña. A dar caña. Bien. Primero lo pequeño. Vamos, vamos, vamos. Torreta. ¿Por qué no? ¡Para nada! ¡Cuidado! ¡Ay, cómo me la liaste! ¡Para punta a la torreta! ¿Quieres que muramos? A su porto y mono. ¿Por qué no? Un pacto directo en el Jackal. He derivado en Jackal. Genial. Genial. Han atrapado al Inquisidor. Bien. Jackal en la zona. Estupendo. Esto no me gusta, eh. Esto no me gusta. No me gusta nada. Bale cayó. Estamos... Están comiéndose absolutamente en todos nuestros disparos. Nuestros compañeros, eh. Es disparar y parece que lo paran con la frente. Abajo. Vale, solo consta conmigo, Bak. Esta me la llevo yo. Tene, morias. Tú coges... Coge esto, Esparta. Tú mandas. Me llevo una carabinita. Adelante, Osiris. Un Jackal se pone a cubierto. Sacad los de ahí. Bien. No sé si había un hélice por ahí arriba. Lo vi. Lo vi a la derecha, pero no sé si realmente lo eliminaron. Ahí está. Bien. Vamos. Vale, tengo munición. Vale, tengo munición. Uf, vaya ambientazo que hay aquí arriba. Bueno, pero me están metiendo... Los espadas me están metiendo muy duro, tío. Ten todo listo. Ten todo listo. Hasta aquí. Vamos, conmigo todos. Por Sanghelios. El objetivo. El inquisidor. Listos para extraer. Spartan. ¿Qué significa esto? Hostia, el inquisidor impone, ¿eh? Madre mía. Si ningún tipo ves que no traía ningún tipo de protección. Iba a pecho descubierto aquí el inquisidor. Logro desbloqueado. Espadas. Has completado la misión 8. Por cierto... Me parece que en el otro capítulo no me dio logro. O no me saltó el logro. En el 7. No lo sé. No recuerdo que saltara. Enemigos obligados a entenderse. Spartan Jameson-Dog, UNSC. El capitán Lasky manda saludos. Y agradece la cooperación. Oni. De entre las sombras. ¿Ahora los espías se presentan, agente Locke? Soy Spartan ahora, señor. Sé quién eres. Eras un agente cuando fuiste voluntario para ejecutarme. Le he salvado la vida hoy. Y ahora buscas a otro Spartan. El más grande de tu clan. Deja que busque. Nunca nos encontremos. Es Spartan. Ha tocado todos los dispositivos del campamento. Sabe que el Guardian está aquí. Locke, esa cosa es nuestra opción. Tiene la potencia suficiente para colarnos. Sumayon es la fortaleza del gobernante en Sankelios. Solo nos moveremos con la victoria asegurada. Doctora, Osiris se desplegará en menos de una hora. Vamos, prepárese. Enemigos obligados a entenderse. No hay más. Un susurro en la tormenta. Nada de armas, Osiris. Somos invitados. Vale, armas abajo, ¿eh? Luke, tengo preparado un informe. Dada la demostración de poder de Cortana, no quiero hablarlo en canales abiertos. Entendido, doctora. Ya vamos. Informar a Halsey. Vale. Misión 9. Alianza. ¿Qué pasa, hombre? Tranquil. Buen rollo. Nuestros sistemas están en peligro. Por la IA humana, no los cobran. Sabotaje. Debemos responder. Los enemigos uno a uno. Hoy, el Covenant. Hoy, el Covenant. Mañana, los humanos, si hace falta. Vale, la doctora Halsey, parece que está... Se me hace rarísimo ir por aquí, ¿eh? Entre Covenant... ¿Qué tal, colega? Mira que armaduras, tío. La gente poniéndose al día, preparándose en la base. Hmm, Halsey está cerca del exquisidor. Ya que estamos por aquí, quería mirar... Ah, un pelican. Osiris, ¿ya has hablado con Halsey? Aún no, comandante. Lo haré en cuanto pueda. Mira, comandante, como mola. Y es enorme la tía, ¿eh? Es enorme. Vale. Qué rojo más bonito, tío. Ahí está. Mira, Osiris. He localizado el modo de activar el Guardian. Osiris preparado, doctora Halsey. Esto es un constructor. Una herramienta Forerunner que se puede usar como interfaz del Guardian. Los constructors son comunes en instalaciones Forerunner. Estas colinas están plagadas de puestos de apoyo para el Guardian de San Gelios. Palmer tiene las coordenadas de uno de esos puestos. Debería ser fácil dar con un constructor allí. Informar a Palmer. Vale, Palmer estaba allí, al lado del pelican. Y aquí tenemos a nuestro equipo, tranquilamente. Pues nos vamos. Vámonos. Vámonos. Vamos allá. Chulísimo el diseño. Chapó. Chapó. Logro desbloqueado. Huesos viejos. Has completado la misión. Nueve. Osiris, el constructor de Halsey, está en una instalación Forerunner al norte de aquí. Pero los Kobi tienen un Kraken aparcado de camino. Lo recuerdo del primer capítulo. Los grupos del Inquisidor atacarán al Kraken por aire. Vosotros por tierra. Una vez en el punto de reunión, el Inquisidor hará en luz verde. Entendido, comandante. Os estoy conectando a la red de batalla del Inquisidor. Buena suerte, Esparta. Casi nada, ¿eh? Enfrentamos a un Kraken. Recuperar el constructor de Halsey. Bien. Bien. Uno de diez. Ya que Ularach, hermano, nos criaron en el respeto a nuestros ancestros. ¿Qué dirían ellos de tu obediencia a los humanos? ¿Qué dirían de ti si te diesen seguir a ese falso Inquisidor que ha precipitado nuestra desondra? Regresa al Covenant al que perteneces. Venceremos. Recordad que aquí en Sanghelios, que están en guerra civil. Por un lado están los espadas, que son la gente del Inquisidor y por el otro el Covenant. Claro, son como todas las guerras civiles. A veces incluso hermanos con hermanos, familia con familia. Casi nada. Las guerras son horribles, pero guerras en tres manos. Esto quiere haber vuelo. Madre del amor hermoso, tío. Qué deshonestos. ¿Cómo vamos a atacar a ese bicharraco? Dios. Guau. Las fuerzas del Inquisidor distraen el Kraken. Avanzad a las coordenadas del Constraktor. Afirmativo, comandante. ¡Vamos! Vale. No sé si lo están entreteniendo para que nosotros movamos, ¿no? ¿Y eso es por dónde? No tengo ni idea, tío. Vale, ahí que veis cómo lo están. Parece que está por ahí. Vale. Estupendo. Lo veo. Y creo que por ahí hay un élite. Escudos abajo. Como aguantáis. Bien. Perfectamente. Mirad la banda sonora, tío. Arriba. Las están pasando canutísimas ahí con el Kraken. Esto para mí. Esto para mí. Vamos a esperar un poco. Bien. ¡Guau! Dios. Vale, genial. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Os debo la vida, nunca mejor dicho, ¿eh? ¿Quién demonios es? Hay un escudo. Acabad con él. ¿Vas a tener que son las granadas? Escudo fuera. ¡Apuntada al élite! ¡Uf! Ahora mismo. ¡Yo soy de los tuyos, Spartan! Me disparáis de la poda. Cojo. Gracias. Me lo llevo. Despejado. Vale. Por aquí. Conmigo, ¿eh? Da mi señal. Ya voy. En el sitio. Recoged esta arma. Coged lo que podáis. No quiero eso Quiero que cojáis estas armas Yo llevo el cañón Vale, 500 metros Por aquí Ya cayó el escudo Que antes nos impedía continuar Vale, coged No, tranquilos Tranquilos Que tenemos aquí Por aquí Atacan Cuidado, cuidado El Kraken vuelve, cuidado Mantened la distancia A la zona del templo Los atirirán Uff Eliminad al Gran Vamos, vamos, vamos Echad una mano Bien Vale, estupendo Entrada, limpieza Y desalojo Por aquí Uff Mío Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Supongo que por aquí Ya no podremos Hay que ir a pata Como decía A pie Que alguien coja esa arma Que coja esa alguien Y ahora toca subir Todos bien Pues coger este arma Recojete esta arma Recibido Vamos Recojete esa arma Pues nos vamos Yo y back Que por cierto Que poquito sale El jefe maestro Que poquito Que poquito Sale el jefe maestro En este En este Guardians Ya os lo había comentado Puede que esté metiendo la pata No es el número exacto Pero me parece que eran 12 Creo que son 15 misiones El juego completo 12 de los Osiris Con Loc Y 3 Del jefe maestro Claro, por supuesto Con los Con el equipo azul Vale, aquí están los 3 Vamos a esperar sin prisa Bien Uff Menudo tiraco Que se comió del gole Busquemos como pasar Exacto Exacto Bien No Me da rabia Gastar ese arma Con estos No lo veo No lo veo Todo seguido Todo recibido Bien Coger Coger Que yo con lo que tengo Me arreglo Debe estar arriba O arriba O arriba O no sé si hay zona abajo Pero nosotros vamos a pasar Por la parte superior Atrás Atrás Mira esa Asómate Cayo Mira estupendo Aquí hay Una torreta Que nos vamos a llevar No sé que me acaba de dar Pero me acaba de dejar En las últimas Vale Bien Son francotiradores Mal 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 Cuidado Llegan recuerdos Han debido de ver Como recibían calla Sus compañeros Y les ha dado envidia No creo que podamos hacer mucho Vale Vamos a intentar Hacérsela por aquí Bien Genial Uff El tiro Se comió El colega Necesito munición De cualquier tipo Lo que sea Bien Mira hay una cueva Por aquí Para venir a la mano derecha Supongo que no Será Será Eliminad la torreta Bien La torreta cayó Bien Bien Arriba Venga vamos Vamos Que estamos muy cerca Del templo Oye Os quiero aquí Gente Otra vez Tío Esa Gracias Bien hecho Bien hecho Bien hecho Joder Bien hecho Élite Les hace mucho daño Mucho daño Vamos allá No Necesito pillar un poco de caña Si no chungo Bien Un pasadizo bajo el escudo Vamos Osiris Avanzad Tú mandas Tomad esa posición No podemos cogernos Tenemos que poder Ahora Aquí Estoy al otro lado del escudo Estoy al otro lado del escudo Buen trabajo Osiris Vamos dentro Vale Tenemos que ir hacia esta parte 100 metros Al final de esta sala Entro en el centro Reagrupaos dentro Osiris A mi señal Entendido No hay paso Comandante Palmer ¿Estás segura de que vamos bien? Afirmativo Es el único paso ¿No habrá un mecanismo oculto? ¿Un cerrojo? Osiris Reconoced los alrededores Allá arriba Allá arriba Vale Vale Supongo que podremos subir por aquí Doy por hecho ¿Verdad? Loc ¿Que vamos a poder subir, loco? Claro que siempre Bien, ahí estamos No me gusta nada El tío Vale Pensé que iba a salir Algún bicharraco enorme Algún knight Tamaño XXL Pero no Al parecer no Bueno Ni falta que falta Ni haz ¿Que demonios hace aquí los Forerunner? ¿The fuck? Nos está atrayendo Nos está atrayendo ¿Visteis que es como si nos llevara hacia allí? Guau 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 Vámonos Vámonos Hostia Que guay Tío Inquisidor Volamos en Feetón Forerunner Excelente Arrasad al Covenant Espartan Espartan Aprecio vuestro valor Pero ¿Cuál es el plan? El blindaje del Kraken Nos impide derribarlo Es mejor entrar y destruir el generador Adelante amigos Hostia Esto va a ser Complicadito Esto va a ser Complicadito Guau Hostia Como apretan chaval Vale Ya que cantidad Mola como suena Aquí 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 Uno menos Por lo menos vamos a quitar No, no, no Pero que va Tío Hay que ir al núcleo ¿No? Tenemos que entrar de alguna manera Aquí No Esta no es la forma No, 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 no Olvidaos Que va Hay que eliminar defensas Primero Vale 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 Bien Madre Hay muchísimo fuego Hay muchísima defensa Aquí Tío No creo que lo hagamos a la primera Bien Vamos a intentarlo A ver que pasa Vale Hay que dar los impactos A cada Cada vez hay menos Estaba claro Estaba claro Estaba claro Es que hay Hay mucho Hay muchísimo Tingle Vamos a ver Vamos a ver si podemos Vamos a eliminar a estos Vale Eso sí Si lo hacemos todos a la vez Si los hacemos todos a la vez Puede que sí lo hagamos Pues bien Más rápido Vale Uno menos Vamos A por él Mientras yo me ocupo de esto Vale Hay otro ahí No hay prisa ninguna Y tampoco quiero subir mucho Vamos Vamos a por él A por él A por él Bueno Eso de en la cubierta Si lo entiendo Pero A ver que repartir Aquí también Guay Hombre Esta zona Ya me importa un poco menos Bien Venga Vamos a limpiar esta zona un poco Vale Zona limpia Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vamos Que no queda nada Élite Genial Como nos la lió Mola muchísimo Estas peleas Aquí de naves Aunque si Nuestros compis Lo hacen demasiado Mira Están a cacallar Bien Genial Hay que hacer un poco de limpieza Hombre Antes de bajar Vale Una menos Dios ¿Y eso? ¿Quién me está disparando? Ah, vale Vale Está aquí Aquí hay otra Eso está Echando humo Vale Yo creo que ya podemos Dar esto Por finalizado Vamos Tienes las horas contadas Amigo Vale Bajamos Estupendo Vale Ya estamos Ya estamos Ya estamos Estamos en el Kraken Eso sí Necesitamos un poco de munición Estoy a bordo del Kraken El generador estará abajo Busca un camino Y síguelo Pues vamos Lo he conseguido Vale Carabina Vale Coge eso Coge eso Coge eso Y abajo Vamos 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 ¿Por qué demonios hay aquí? Está en la otra parte No Están aquí La carabina Hace un daño Mi arma favorita Sin lugar a dudas Hombre Me gusta mucho el fusil El fusil Spartan Y tal Pero Tía Mola mucho La carabina Vamos Rápido Estoy en ello En el sitio Toca seguir bajando Lo He encontrado el generador Dale algunos tiros Y sal a toda leche Impacto en el generador Funciona Entran en pánico Uff Dios la sabía Me como todas las malditas granadas del mundo Ayuda Ayuda Arriba Arriba Oye tío Vaya guerra que nos está dando aquí el colega En serio Es que nos ventila a los tres Chaval Venga ya Hombre Vale Está ya En las últimas Ah que me quedo sin balas Y no acabo con él Generador desconectado Salgamos a toda leche El kraken se cae Vamos 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 Tanaka Hija mía Te quedaste en tierra Tía Lo siento Tanaka Ahí te quedas ¿Qué pasa? No tengo que ¿Qué tenemos que esperar? ¿A que se impulsione esto? ¿Qué? ¿Qué? Adiós Adiós Tanaka Lo peor de todo fue perder a Tanaka ¿Cómo la vimos caer? ¿Eh? Vale Vámonos Puedo perder todo Ver caer a Tanaka Recuperar el constructor Avanzad Un minuto de silencio Un minuto de silencio Un minuto de silencio Bueno gente Pues vamos a dejar el capítulo de aquí Seguramente lo dividiré en dos partes Porque bueno Hemos estado dándole muy duro a los Covenant En este par de capítulos Genial Genial Espectacular Hermoso Peligroso Bello Este 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 planeta Donde se desarrolla Este Bueno Esta parte de la historia De Halo 5 El hogar de los élites Realmente increíble La vez Acción Disparos Ama en salva Y Vamos Impresionante Esta forma de eliminar Al Kraken A esa grandísima bestia mecánica Y Continuamos la La historia Continuaremos este Halo 5 Guardians Por supuesto En próximos vídeos Y espero que sean vuestra compañía O sea que sin más Vamos a dejar el capítulo de aquí Like y favoritos Si os gustó Dislike si nos gustó Dejadlo en comentarios Si queráis Muchísimas gracias por vuestro tiempo Y nos vemos en Halo 5 Guardians Saludos para todos Par Cuidados